La plataforma de lucha nacional es contra el alza del costo de vida, contra el alza permanente del combustible, contra la derogatoria del impuesto selectivo al consumo. Y esta plataforma tiene que participar toda la población, porque es en defensa de la economía del pueblo. Y nosotros vamos a ver, si no hay respuesta positiva, incluso vamos a la licenciada, o nos van a obligar a subir la tarifa. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes ya han confirmado su participación hasta el momento? A nivel nacional, AMNA, el servicio de transporte urbano e interurbano, el servicio interprovincial, el servicio de taxi a nivel nacional, y de igual manera Lima. Ellos ya están convocados, y también en el Cusco tenemos ya la concurrencia de la sociedad civil, representada por la Federación de Trabajadores, por la falta, y también por el género, digamos, de la construcción del hospital, y también mañana vamos a hacer una llegada de bases y pideofoneo a nivel de todo el Cusco, para que tengamos una convocatoria contundente. Finalmente, ¿qué les hace pensar que este paro del 8 tendrá la contundencia, considerando que hace una semana no han tenido la contundencia en el Cusco, señor Estanilao? Nosotros ya tenemos la estrategia. Ya tienen. Ya tienen la estrategia. ¿Usted garantiza que va a ser un paro contundente, paro seco el día 8? Yo, nosotros estamos garantizando, nosotros, por este caso, en este caso ya no convocimos los convocantes, sino todos los sectores sociales estamos convocando, como le digo, vamos a garantizar, nosotros vamos inmovilizados, todo el sistema de transporte, ya, incluso no vamos a venir que haya corredor turístico, nadie, no, porque todos tenemos que mojarnos en ese tema, en esa lucha. Muy bien. Ahora, se necesita el respaldo de las organizaciones sociales, mercados, sindicatos, trabajadores públicos, ¿qué dicen ellos? ¿Van a participar o no de este paro? Nosotros, mediante su representante, ¿no?, de la Federación de Trabajadores, que está apoyando, como le digo, mañana vamos a ir a la bajada de bases, ¿no?, entregando el compromiso de apoyo a este paro.